En el departamento de Chocó, el defensor del pueblo, Carlos Negred, hizo un llamado al gobierno para que ayude a las comunidades que habitan en esa parte del país y aseguró que hay serias denuncias de las comunidades sobre la presencia de grupos paramilitares que los amenazan. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que mire a esta zona del Chocó y del Atrato. Aquí no llegó la paz, aquí no llegó la paz porque en todos los resguardos y en los consejos comunitarios la denuncia que me ha hecho la comunidad es que están en manos de los paramilitares. Próximamente enviaremos las comunicaciones respectivas para que la Armada, la Policía Nacional y el Ejército le den las garantías de seguridad que requiere esta comunidad. Hoy es el quinto día del recorrido que estamos haciendo desde Quito hasta un día y realmente el panorama del río Atrato es desolador.